Música Acostumbrando a mala mala vita En la puta calle, ni en tu cama, ni en tu habita Que le voy a hacer si tu mal se multiplica Y las pocas cosas buenas que quedaban me las quitas Eres de la frontera, navajita platea Flerita, aún el motor se me gripa Deja de preocuparte de tonterías Quítame la sangre de las lagrimitas Como bailando una maripa Baila con esa malla de licra Hizo goma 2 en mi corazón como dinamita En mi pecho estando hasta las citas En el pecho hasta la mitad Quisiste ser mi manetita y como criptonita Superman me debilita Los superhombres no existen bonitas Sontete embarazo a la mariposa de tu tripa Mira al cielo, hay nube Tus labios de nube Por eso sonrío si llueve Por eso estoy feliz si llueve Te desahoga, me ocupe, verdad De la droga, mis salivares Me deja en estado placebo Me deja nuevo Soy feliz con mis debilidades Estoy en mis cabales Solo que me sale sacarme los huevos Pa' saber de donde viene el aire Y no me entiende nadie Desde que chajero Lo escribí de ciego pa' narrarlo en braille Me niego, me borracho, marco baile Soy sincero Que monaipa ha puesto al cero Y me lo llevo Refranero Refranero solo son atajos El que no tiene suerte en el amor Tiene una vida del huevo Solo sin relevo de pedo y cabibajo Y llego preguntando por la diosa Que ultrajo mi ego Me dejó pa' luego Te dejó pa' luego Ya Y yo que estaba del carajo Te dejó pa' luego Te dejó pa' luego